¿Qué onda? Soy Sege y le seguimos en esto que es Shining Force. Ahora vamos a ir al castillo. Ya fuimos a guardarlo. Y ahora sí nos vamos a enfrentar a Mishaela. ¡Oh, luego, luego! Batalla. Vamos a ver la formación. Vamos a quitar a Yane. Y vamos a quitar a Gong. Sí, vamos a quitar a Gong un rato. Vamos a poner a Tao. Y vamos a poner a esta morrita, la Narsha. Sí, es correcta Nova. Vamos a empezar el combate Nova. Sí Nova. Nunca supe si Nova era hombre o era mujer. En fin. Finalmente llegaste, Flash. Bienvenidos al castillo de los demonios. Ah, hola. Lo admito. Tienes valor y fuerza. Pero eso nos... Claro que sí, morra. Una vez te ganamos. Bueno, es cierto, son marionetas. Pero no importa. De todos modos, le vamos a ganar. ¡Oh, mira, Tao es protagonista! Esto que le estar aquí se me escapa la energía. La bruja más poderosa. Sí, tenemos que recuperar el sal de la luz porque tiene que ver con el secreto de los antiguos. Ah, sí me dice. Y podría descubrir la verdad sobre Kain. Sobre mi hermano. Empecemos ahora entonces. Ni siquiera me fijé cuántos enemigos había. Vamos a ver. Ok, tenemos que ir hasta el puntito de arriba. Así que, pues ni modo, va a ser un ataque frontal. Les iremos cubriendo las espaldas. En buen momento utilicé, como se llama, decidí quitar a la arquera. Ya que nos vamos a atacar a mediana, a larga distancia. Para contrarrestar a esos caballeros, arqueros. Ahí están esas gárgolas. Si le van a pegar a alguien. No, a nadie. Ah, canijo. Vamos a ver si le puede pegar a la gárgola. Oh, se me olvidó mencionar lo que... Pues, pues, evolucionó. Mira, ¿ves? Todo el atacante que aventó el Bleu. Ya dejó de ser un bebé dragón para convertirse en un dragón. De verdad. Algo así como un Charizard acá. Este... Un Mega Charizard X o algo así. Un chingón acá. Un poderoso. No huyas. Si eres tan valiente. ¿Por qué no peleas? Si le pongo aquí, voy a estar en... En el ojo del huacán. Pero si le pongo acá... Todo me van a pegar. Vamos a pegarles. Esperemos que domingo sobreviva. El punto es si de aquí le puedo dar con mi super. Pero no ocupa tanta fuerza. Creo que con la Nova... Ah, pues solo son uno de diferente. Vamos a matarlo con una Super Nova gigante. Nivel 2. ¿Qué está papá, eh? ¿Qué te pareció eso, bebé? ¿Qué te pareció eso? Es cierto. Ahorita tampoco ya no puede usar sus ataques de magia. Muy bien, palo. Así está bien. Así está bien. Has peleado con mucha valentía. No importa, no importa, debemos soportar Vamos Narsha, pégale esa gárgola Bien, bien, bien Subiste bien, subiste bien ¡Es super en fact! Los arqueros son muy efectivos contra los voladores Era un riesgo que teníamos que correr Otra vez lo esquivó, sí Podría matarlo, pero quiero alcanzar a la brujita Bueno, ya lo mataré Bueno, vamos a ver si podemos salir por acá Vamos Domingo, ¿podemos hacer que se enfrente contra las gárgolas? No, 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 no se enfrente contra las gárgolas El voy a ir por el chico cerrito de acá Mejor Vamos a ver aquí Para ser un poco de carnada Bueno, hay que ir a hacer todos aquí dar apoyo Y éstos van a venir acá para que les suban la vida No hay que ponernos tan juntos porque como son magos van a esperar a que nos juntemos para derribarnos ¿Qué tenemos de sanadoras? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y vamos a curar a ésta primero? ¿Y Tao con su poder de llamarada y infernal se encargará de él? Bien Ya se ha esforzado al máximo Bueno, ésta también puede sanar, ¿no? Pero No No la vamos a gastar ahorita Sigue Vamos a ver, ahora sí, dale Bien Al menos ya le dio No lo mató, pero ya le dio Es una ventaja No, no, no Es una poción de poder, muy bien Este domingo nos va a ayudar a ver si hay otros tesoritos ¿Por qué? Porque pues El S se puede mover Más fácil de todos Así que nos va a ayudar a recontar todos los tesoros perdidos También bálvaro, pero Vamos a ver si lo mata Muy bigotón Era casi un 50% de que si no lo mataba Lo iba a la madre Bien, Ernesto, bien Has crecido Alientemente Has crecido y peleado Alientemente Noble bestia No importa porque aquí tenemos a Chris Mátalo, Majin Buu Oh, es muy rápido Ah, sí, Bleu Dale, dale, dale Bien Ya le pegamos No le pegamos Chorita Vamos Ah Ahí está Muerte Perro Muere Bueno, no le hicimos nada No, aquí no hay ningún Ofrecito Vamos a quedar aquí para que lo cure Sí, ya que no le podemos pegar la gárgola Ernesto Encárgate de él Oh, sí, señor Perciquiel Este Ah De qué era Álvaro Ahí Pues a la llamarás Queremos que le de. Muy bien, se acabó. Ok, cofrecitos. Muy bien, casi lo matamos. Peuge debería de esperar a que se subieran. Pero de que lleguen los aventureros nunca lo van a alcanzar. Bueno, Peuge. Ni modo. Era parte del sacrificio de Peuge. ¿Quién más? Están muy débiles. Pero esos Durandes están como que... Bastante fuertes. Una blanco. ¿Un arco? ¡Muérele, perro! ¡Muérete! Estamos derrotando a todos muy fácilmente. Eso es agradable. Pero te como que empiezas a ser un poco aburrido, ¿no creen? O sea, simplemente los atacas y se mueren. O sea, es el tipo de peleas en las que mejor debe estar. O sea, es el tipo de peleas en las que mejor debe estar. ¿Qué? Ya los tenemos rodeados. Vamos a ver qué tan poderosa es esa hechicera. Sí, de una vez la hechicera. ¡Vámonos! Tienes 66 de vida. ¿Tienes algo ahí? ¿Algo? Pobre Gol, va a morir entre los Durán Ah no, los Durán no me le quitan uno Dullahar, perdón Oh, pero lo durmieron Ah, malvada hechicera Y me cometí un error Los puse juntos, si lo pongo aquí Nos puede atacar a los tres, mejor no Ahora vamos a encargar este Durán Bueno ya, con la subida de nivel ¿Qué es eso? Ay cabrón No, Gordia se murió No, sobrevivió Está bien potente este ataque Ok, me voy a quitar de aquí Porque parece que aquí sí nos alcanza a dar todavía Tiene mucho rango y alcance su relámpago Relámpago maestro Pero no importa Porque somos valientes Somos las Shining Force Y lo van a matar Y lo volvieron a dormir Ahí te va otra vez Otra vez Porque soy el poderoso Arturo Un anillo negro ¿Qué hará ese anillo negro? Ah, no puedo equiparme con el anillo Ok, entonces mataremos a este Durán Lo bueno es que Arturo Tiene bastante defensa mágica Uy, aquí hay más cosas Muere Orale ¿Qué te pareció eso, perro? ¿Qué te pareció el martillo? Una diablo Y una semilla menos Ok ¡Vamos, Ernesto! ¡Oh, oh, oh! El valiente Ernesto, como siempre Está peleando Y esforzándose al máximo No, yo voy a poner 8 ¡Muere! ¿Le quedan 5? Ya no lo puedo atacar Y tampoco tengo suficiente Energía como para ser Una supernova Y un poder fuerte Se levantamos el rampago El rrrrrrampa, güey Yo, el poderoso Ernesto te mataré Y me ganaré de honor y gloria Bien hecho Shinoforce Una promesa es una promesa Puedes coger el sable de luz ¡Tenemos la espada más poderosa de todas! Pero si escuchenme, cuidado con Dark Zone Él es mucho más peligroso que yo Es la razón de la que Runefast esté como esta Mi tiempo aquí se acaba Pero si el dragón oscuro despierta Y hunde el mundo en tinieblas Entonces nos veremos en el infierno Te estaré esperando Flash Hasta entonces, adiós Una vez Sí, súper digna, rápido nos chingamos Pero ahora El sable de luz es nuestro La lucha por el libro La clave para resucitar al dragón oscuro Ha comenzado Después de un duro combate Dark Zone tiene la ventaja Resucitará el misterioso mago A un A ver, a ver Resucitará el misterioso mago A un dragón que destruirá el mundo entero ¿Y qué pasará con la lucha entre Dark Zone y Kane? El hermano perdido de Flash Acosado por la incertidumbre Flash se dirige a Prompt La tierra de los dioses El descendiente de los dragones sagrados ¿Queremos grabar? Sí, hay que grabar Bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí Espero les haya gustado Recuerden dejar like Comentar Y nos vemos en la próxima ¡Al ratos!